Sigo el money one time for the girl Yo no sé qué pasó con nosotros dos Se marchitó en el viento pero Hace tiempo que yo quiero ir a buscarte Y no he podido encontrarte Dime dónde buscarte, yeah, yeah Hace tiempo que yo quiero ir a buscarte Pero no he podido encontrarte Dime dónde buscarte, yeah, yeah Ya fue muchas veces la que te llamé pa' atrás No sé a lo que tú le llamas amor de verdad Nuevo personaje, cámbiate tu identidad Como que en mi tiempo es mierda tú me quieres utilizar Contigo soy como no seré con nadie más Puedo tener a otra y no lo digo por frontear Solo pa' que te des cuenta que lo que siento es real También puedo ser un player si solo quieres jugar El tiempo te demostrará El tiempo te lo aclarará Que tú nunca vas a encontrar Otro que como yo te sepa tratar El tiempo te demostrará El tiempo te lo aclarará Que aunque yo tenga mil defectos Mami yo te amaba de verdad Hace tiempo que yo quiero ir a buscarte Y no he podido encontrarte Dime dónde buscarte, yeah, yeah Hace tiempo que yo quiero ir a buscarte Pero no he podido encontrarte Dime dónde buscarte, yeah, yeah No te encuentro Pero te siento Pero te siento En este planeta tan inmenso En este planeta tan inmenso Oh, yeah No puedo vivir sin ti Estás atrapada en mí Yo bien loco por buscarte Por buscarte, yeah El tiempo te demostrará El tiempo te lo aclarará Que tú nunca vas a encontrar Otro que como yo te sepa tratar El tiempo te demostrará El tiempo te lo aclarará Que aunque yo tenga mil defectos Mami yo te amaba de verdad Hace tiempo que yo quiero ir a buscarte Y no he podido encontrarte Dime dónde buscarte, yeah, yeah Hace tiempo que yo quiero ir a buscarte Pero no he podido encontrarte Dime dónde buscarte, yeah, yeah 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 Buscarte, 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 yeah Gracias.